Y si te dijera que Johan Vásquez está muy cerca de dejar Pumas para llegar a Europa, pues de acuerdo con información de medios de Turquía, el mítico Galatasaray busca entrometerse en la pelea por el joven zaguero azteca, e incluso se dice que ya es el mejor ubicado para llevárselo, lo cual ha despertado una horda de opiniones divididas. Por un lado, los que creen que es un paso hacia atrás, y por el otro los que consideran que es un buen sitio para comenzar su aventura europea con el pie derecho. Así que mientras defines en qué bando estarás, te invito a conocer de dónde surge la información y qué pros encontramos en aquel torneo. Pero antes de seguir, no te quedes en la banca, suscríbete y prende la campanita para que seas todo un titular de esta comunidad. Y así estés siempre atento a nuestro contenido, te prometo que te vas a divertir. ¿Quieres saber todo sobre el futuro de Johan Vásquez? Pues quédate, yo soy Riggs, y hoy en Once Inicial lo analizaremos. Hace algunas semanas hablamos de cómo Johan Vásquez se ha convertido en una de las principales revelaciones en la Liga MX. Él nacido en el estado de Sonora, ha escalado desde el extinto campeonato de ascenso, hasta afianzarse como un titular indiscutible en los Pumas de la UNAM, y en un rostro habitual de las categorías menores de la selección mexicana. De ahí que su nombre empiece a ser constantemente relacionado con equipos del viejo continente. En ese sentido, el Sevilla se posicionó como uno de los cuadros más interesados en sus servicios. Incluso según la información que surgió en un diario regional de la península ibérica, el cuadro andaluz ya estaba poniéndose en contacto con los felinos del Pedregal. No obstante, para sorpresa de varios, el Galatasaray ha aparecido en el radar, y según medios de Turquía, están más cerca de lo que pensamos, de cerrar esta transferencia. Así que hay mucha información por analizar. De acuerdo con la prensa europea, el cuadro de la ciudad de Estambul atraviesa por un momento convulso. Durante la última temporada, tuvieron que conformarse con el subcampeonato, empatados en puntos con el primero, pero cediendo la corona al Besiktas, por diferencia de goles. Una situación que no los tiene nada contentos, y que ha desencadenado un montón de movimientos al interior del club. Incluso su presidente, Mustafa Zengiz, quien se encuentra en pleno proceso electoral, para alargar su mandato en la institución, lanzó un par de dardos que ponen en duda la continuidad de Fajterim como entrenador. Pero Riggs, ¿esto qué carajo tiene que ver con Johan? Pues según los reportes de la prensa, los ojeadores de este estratega fueron los encargados de poner el nombre de la Azteca en la mesa. Sin embargo, las condiciones del defensor de 22 años, aunadas a que su contrato expira durante el próximo diciembre, han provocado que la directiva lo tenga en cuenta como una opción atractiva, y desde hace semanas, estarían moviéndose para conocer su situación a detalle. Además, en redes sociales, los seguidores del Amarillo y Rojo, no han ocultado su entusiasmo con esta noticia, pues es el entorno del club, ya se sabía que estaban en busca de un defensa de perfil zurdo. Asimismo, el propio jugador dio rienda suelta al coqueteo, siguiendo la cuenta oficial del Galatasaray en Instagram, lo cual terminó por desatar la locura. Y pocos minutos después, Twitter ya estaba inundado de cuentas dedicadas al equipo, hablando maravillas del todavía representante de universidad, caso contrario a lo que sucedió en México, pues acá la opinión popular comenzó en ese eterno debate, que coloca a la Liga MX como superior a varios certámenes del viejo continente, incluido el de Turquía. Algo que entiendo, pero no comparto, y que quizás, en este caso en concreto, pueda estar influenciado por la irrelevancia que dejaron Sergio Almaguero o Giovanni dos Santos, cuando militaron en aquella institución, en 2002 y 2009 respectivamente. Dicho lo anterior, igual que como hicimos cuando surgió el rumor que vinculaba a Vázquez con el Sevilla, es importante tener el contexto de con qué competencia interna se encontraría, y como era de esperarse, el Galatasaray ostenta una defensa, un par de escalones por debajo de la que actualmente presumen los andaluces, esto hablando estrictamente en términos de calidad individual, pues pocos pueden equipararse al nivel de Jules Koundé y Diego Carlos. No obstante, en la zona defensiva del cuadro turco, nos encontramos con el brasileño Marcao, quien suele aparecer como indiscutible, registrando más de 3.000 minutos en la temporada que recién terminó, y que a sus 24 años acaba de renovar con el equipo. De ahí en más, están Ryan Dunk de 27 y Christian Lujindama de 35, quienes usualmente rotan en el otro costado de la central, así que por lo menos con esa primera impresión, podemos deducir que sería relativamente fácil encontrar un hueco para el juvenil mexicano. El problema es el que tanto podría impulsarlo a futuro, pero en ese aspecto, tenemos que destacar que los turcos tienen un sitio asegurado, en la próxima fase previa de Champions, algo que no se puede omitir, pues esa competición es una de las principales vitrinas de talento en el planeta, de modo que una buena actuación ahí garantiza que los ojos de los mejores clubes se sitúen sobre él. Por otro lado, demeritar a la Liga Turca desde el desconocimiento sería un profundo error, sobre todo porque aunque es cierto que no está al nivel de las mejores del Orbe, sigue manteniéndose por encima de la Liga MX, no por nada en el último ranking anual de torneos de clubes de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, publicado en enero del 2021. Aquel campeonato se ubicó en el puesto 26, seis peldaños por encima de la Azteca, pero por si eso no termina por convencer a los más puristas, traduzcámoslo a cifras. Según datos de Transfer Market, el valor de mercado del Galatasaray es de 94 millones de euros, mientras que en Los Rayados, el cuadro más valioso de México, solo llega a los 70 kilos, lo cual nos habla de cierta paridad, pero con una diferencia a favor de los turcos. En conclusión, jugar en un equipo del tamaño y la historia del cuadro Constantinoplano viste a cualquiera que se lo gane dentro del terreno de juego. Así que aunque no sea un club con una tradición exportadora, sí puede servir de trampolín para un joven que apenas busca empezar a forjar su sueño en el viejo continente. Sin embargo, es importante que no los etiquetemos mal, pues la presión y sobre todo la pasión de su campeonato sí que los vuelve una buena plataforma para conocer la exigencia que se respira del otro lado del charco. Es por todo eso que si me lo preguntan, yo lo vería como una extraordinaria alternativa para demostrar de qué está hecho. El gran pero es que firmar antes de los torneos del verano puede privarlo de conocer otras ofertas. Y es que si destaca en los Juegos Olímpicos de Tokio, podría catapultarse a mejores escenarios. Lo cual, en este punto puede ser algo simplemente estético, por llamarlo de alguna manera. Ya que como estoy tratando de dar a entender, su prioridad debe ser adaptarse, crecer y ganarse la atención de los grandes. Al final, hasta el momento lo único cierto es que Johan Vásquez cada día parece estar más cerca de Europa. Pero cuéntanos, ¿te gusta la idea de ver a Johan en Turquía? ¿O tú esperarías otra opción? Déjalo en los comentarios. Nos interesa mucho leer tu opinión. Y si ya eres un titular, ayúdanos a reventar el botón de like. Muchas gracias por ver el video. Suscríbete. Dicen que si no lo haces, Johan acabará en el norte o en la MLS. No olvides prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. En ellas hacemos contenido todos los días para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo. Gracias por ver el video.